Gracias. Nos puede seguir a través de Facebook en facebook.com slash globaldiario y a través de YouTube nos puede seguir en el canal Global Sports. Así que siga por favor estas redes sociales. Estamos transmitiendo una vez más los lunes para informar a la fanática del Club Millonario. Mi nombre es Humberto Ramírez y la cuenta de Twitter es arroba emelexista radio. Buenas noches César. ¿Cómo están? Buenas noches. Un programa más de Radio Emelexista aquí por Diario Global. Nos puede seguir como dijo Humberto por nuestro canal de Facebook o por YouTube en el canal de Global Sports. ¿Cómo te va David? Muy buenas noches a toda la afición de Radio Emelexista a través de Global. Un programa más así ya más cercano a fin de año. Próximo ya mañana a las fiestas de Quito. Un saludo para los amigos de la capital que nos están sintonizando. Un abrazo grande para toda la gente que nos ve y nos escucha desde Quito. Felices fiestas que disfruten muchísimo. Bueno vamos a pasar al análisis de lo que fue el partido Emelex contra Universidad Católica. Mediodía. Mediodía. Qué lindo sol que hizo ayer. Si aquí está bronceada la gente. Un poco de Melexista fieles que están por ahí bien rojito con tremendo sol que hizo en Guayaquil. Sí, sobre todo que fue un sol infernal. Y bueno, cada uno está rojito. Miren la nariz, parece Rodolfo El Reno. Hubo dos paralizaciones ayer a los 20 minutos más o menos del primero y del segundo tiempo por el asunto del clima y la deshidratación. Bueno, qué manera. Pero lo importante que fue también la acogida, la hinchada. Sobre todo tuvo eco en lo que iba a ser su último partido oficial en la cancha del capo, a pesar de que no jugaba de Fernando Jiménez. Entonces eso también provocó que mucha gente vaya. El estadio estuvo a poco, poco, poco de llenarse. Increíble la manifestación de la gente azul. A pesar de que las posibilidades eran muy pocas, pero sin embargo la gente siguió y respondió el día de ayer. Eso es importante, resaltar la fidelidad de la hinchada millonaria, siempre apoyando. Aparte que habían otros alicientes, ¿no? La tragedia que sucedió con Chapecuense, la gente llevó sus globitos verdes. También la boca del pozo lanzó unas bengalas también con color verde. También Klimowicz anunció su retirada del fútbol. Se conoce que Fernando el vikingo Jiménez también está por emigrar, regresar al fútbol de su país. También anunció su retiro en MLE. Ayer fue, Fernando Jiménez fue aplaudido y bien felicitado por la hinchada. Sí, sí, de hecho la boca ya le tenía preparado un cántico, se lo dedicó a un lienzo también con la foto del vikingo. Y realmente la trayectoria de Fernando Jiménez va a estar en la historia de la MLE. Definitivamente el Fernando Jiménez es alguien que va a estar en la historia, en los libros de la historia de la MLE. Es alguien que va a estar ahí. Recordemos que Jiménez no pudo estar el día de ayer por acumulación de tarjetas. Por eso que... La quinta amarilla. Por la quinta amarilla. Entonces, fue un agradecimiento. Creo que fue el último partido que lo vemos en el Estadio Capo de la Fernando Jiménez. Lo mismo por a Javier Klimovic. Yo sigo pensando que Javier Klimovic no rindió lo que esperábamos por el tema de lesiones. Por la llegada sobre todo de Esteban Dré que después de la lesión que tuvo Javier Klimovic se adueñó del puesto. Pero, ¿ustedes creen que ya... O sea, MLE ya no pelea nada. Ya quedó en el segundo puesto, tema de la Copa Libertadores. Y el partido creo que es de trámite el último partido. ¿Creen que Javier Klimovic merece estar en el último partido? Merece, merece. Debería tapar... Esteban Dré tapó todo el año. Entonces, pocas chances tuvo Javier Klimovic. ¿Cuántos partidos creo que? Creo que un partido nomás en este año. El otro contra Auka, recuerdo que fue Fernando Fernández, que le ganamos. Y no ha tenido muchas chances. O sea, para despedir bien a un gran jugador, me gustaría que contra Delfín, bueno, que tape Javier Klimovic. Y bueno, Fernando Jiménez también, que sería el último partido con el MLE. Ah, eso sería lo ideal. Pero, mira, el asunto con Fernando Jiménez es muy complicado. Si bien es cierto, la decisión de él está tomada, es respetuoso, él piensa ya en su familia, en su retiro. De hecho, creo que su futuro es en el Olimpia de Paraguay, por dos o tres años prácticamente. Sí. Lo que sería el término de su carrera. Pero, para lo que es el clubes por MLE, en un jugador se van tres posiciones. Se va un marca puntes izquierdo, se va un volante, un segundo volante número cinco que también se le utilizaba, y un volante lateral por izquierda. O sea, tres jugadores en uno. Era un utility realmente para MLE. Le solucionaba, y no solamente a este entrenador, a cuántos entrenadores que pasaron por él, le solucionó cuántos dolores de cabeza. A los goles importantes también. Los goles importantes, goles de tres puntos, y lo que él aportaba a su entrega, es un jugador que prácticamente, bueno, su ímpetu tal vez le costó una que otra expulsión, pero era la vemencia mismo de este deporte, y sobre todo las ganas que le ponía. Era un volante que tenía mucha llegada de gol, y a pesar de que no era un jugador de muy grande estatura, tiene muy buen cabezazo. Es una gran baja que va a tener el próximo año en el MLE, que en el 2017. Se va a hacer un jugador, como dijimos hace unos programas, le diremos nosotros a nuestras futuras generaciones, que vimos en el MLE del 2005, del 2010, vimos a un gran extranjero como Fernando, el vikingo Jiménez, que fue uno de los mejores aportes que ha traído MLE en Cuota Foránea en los últimos años. Bueno, pasemos un poquito a la alineación del partido. La alineación fue Esteban André, Carlos Moreno, Marlon Mejía. Ahí quiero el debut de Marlon Mejía. Interesante, interesante el debut. Bueno, realmente, sí, a ver, lo de Marlon Mejía realmente es un jugador que, si bien es cierto, un jugador no tiene la experiencia, y sobre todo porque no tenía ningún experimentado al lado, pues estaba Fernando Pinillo, no estaban ni los experimentados Guagua, ni Gabriela Chilier, tal vez se presumía que era J.R. León, pero ante la sorpresa de todos, el profesor Arias le dio la oportunidad a este muchacho, pero en el momento que fue exigido, lo cumplió. O sea, tuvo por ahí un par de jugadas que se le pide típico. Es normal, es un debut en primera, es un muchacho todavía. 12 días en ese color. Imagínate, medio día. Y la Católica es un equipo que al contragolpe juega muy bien. Y sobre todo que esa defensa, el único experimentado viene a ser Óscar Bagüí, porque todos son muchachos, Carlos Moreno por derecha, estuvo acompañado Mejía con Fernando Pinillo, entonces el único experimentado en esa línea de cuatro era Óscar Bagüí, y bueno, adicional que Esteban Andrés era el que ordenaba también esa defensa, pero lo hizo bastante bien, lo hizo bastante bien Mejía. Cumplió, cumplió porque sobre todo a raíz de la expulsión que hubo del jugador Moreno, entonces, obviamente, Yemelec con el empate que se vino después del penal, y tratando de buscar el segundo gol, era lógico que la defensa iba a tener muchos vacíos. Entonces, eso iba a costar mucho más manos a manos, con jugadores muy rápidos que tiene la Universidad Católica. ¿El medio campo estuvo? Fernando Gaibor, Osvaldo Lastra, Ángel Mena y Robert Burbano. Bueno, no cambió mucho, no cambió mucho en el tema del volante, sigue siendo Osvaldo Lastra el único cinco que jugaba, Golazo de Lastra también, merecido por la campaña que ha hecho realizando Osvaldo Lastra. Bueno, Fernando Jiménez se hizo como un medio enganche. Fernando Gaibor. Fernando Gaibor. Perdón, Fernando Gaibor. Fernando Gaibor creo que fue uno de los enganches, porque Lastra era el único cinco que... Bueno, pero no tuvo un gran partido Fernando Gaibor. No. No tuvo definitivamente un gran partido Fernando Gaibor. Es más, fue sustituido. El año de Fernando Gaibor ha tenido más bajas que altas. No fue un gran año de Fernando Gaibor, hay que admitirlo. Desgraciadamente no es el jugador que ya debió haber despegado. Ya tenía que haber sido su año. Ha tenido oportunidades, pero Fernando Gaibor no despegó. La gente, la gente, yo tuve la ventaja de estar en cancha y en el momento del cambio se sintió la gente que no estuvo muy a gusto con el rendimiento que tuvo Fernando en este partido. En este partido, imagino que en lo que va del resto del año. O sea, no es verdad que trata de suplirlo con entrega, pero eso muchas veces no va. Hay otras cosas que hay que demostrar aparte de la entrega en el campo de juego. Bueno, en la delantera estuvo Cristian Huanca, que fue luego reemplazado por Bayer Unida y Denny Estracualursi, que fue reemplazado por Olga Matamoros. Así. Lo de Huanca también fue... Si es de darles puntajes, lo de Huanca no pasa más allá de cuatro puntos en el partido. Cuatro sobre diez. A ver, más allá de la alineación, yo creo que estaban concentrados más en el partido que se jugaba en Ambato que en el propio estadio de Capul. Seamos realistas porque muy nerviosos, un juego que no se lo veía hace tiempo. Hay algunos jugadores que bajaron muchísimo el nivel. La desconcentración, porque ahora con toda la tecnología de celulares, radio, se dan cuenta y escuchan siempre. Y ya al minuto cinco o diez de la primera etapa, ya el otro equipo ya estaba ganando. Entonces, ese nerviosismo, eso le afectó muchísimo para que lleve un empate, no digo sorpresivo, porque Católica jugó bien. Jugó bien, sobre todo en el segundo tiempo. Todo el año le costó a Emelie. Me gustó el trabajo del segundo tiempo de Universidad. De hecho, no le ganó. Sí, no le ganó. No le pudo ganar. El primer partido fue el dos a dos en Quevedo. Luego las dos derrotas en Quito. Y con Luis Miguel Escalada como figura. Y ahora el empate que se lleva del Estadio Campo. De hecho, si vemos las estadísticas, nos podemos dar cuenta que estuvo muy parejo la posesión del balón. Un 53% para Emelie y un 47% para Universidad Católica. Bueno, pero esto es relativo también, porque habría que analizar que una posesión se hace pareja, casi pareja como en este caso, pero es a raíz de que Emelie también está con 10 jóvenes. Entonces era lógico que Emelie, incluso con el clima que había, era un poco difícil que Emelie tome la iniciativa, o sea, pueda tener el balón. Hay posiciones de jugadores que tuvieron que doblegar fuerza. Entonces, esto hace ver mucho más irreal lo que pudo haber pasado si el partido hubiera sido 11 contra 11. Los tiros a puerta también. Sí, los tiros a puerta fueron dos de Universidad Católica, uno de Emelie. Tiros afuera, tres de Emelie, uno para Católica. Saques de falta 17 para Emelie, 11 para Católica. Siete corners para Emelie y dos para Católica. Un fuera de juego de Emelie y tres para Católica. Once saques de banda de Emelie, siete para Católica. Una parada del portero por Emelie y cero por Católica. Y cuatro saques de centro para Emelie, ocho para Católica. Y diez faltas para Emelie y catorce para Católica. O sea, un partido bastante parejo. Parejo, bravo, diputado. Parece que Católica se la puso difícil a Emelie todo el 2016. Fue un rival muy complicado. Creo que Célico conoce muy bien el funcionamiento de Emelie. Y de todas maneras creo que se influye mucho lo que dice César. Que quizás los jugadores estaban con el oído, estaban pendientes. De repente la reacción del público. A ver como que qué pasaba también por allá en la otra cancha. Sí, pero al margen de eso. Pase lo que hubiese pasado en la otra cancha. Había que ganarlo. Había que ganarlo. Había una hinchada que... Imagínate, se la jugó a esa hora. Se la jugó a esa hora. Esa era muy difícil jugar a fútbol en la costa. Sí, ayer el sol fue espectacular. Entre paréntesis, un poco más de coherencia para los veedores, los inspectores de los partidos de fútbol. Ayer era un señor eterno, desconozco el nombre, pero era un señor de la sierra. Que a los periodistas que estuvimos en cancha, cubriendo en el campo de juego, lógicamente era imposible estar 45 minutos de estar clavado al sol. Llegaba un momento en que querías buscar sombra. El señor se molestaba porque los periodistas estaban buscando sombra. O sea, un poco más de humanismo para lo que esta gente hace. Es verdad que hay un reglamento, hay que respetarlo, que el periodismo deportivo tiene que estar en un cierto sector. Pero a veces debe primar el sentido común antes que un reglamento. O sea, este señor, no le lo conozco el nombre, pero era un señor que estaba eterno, un señor de la sierra, pero con un gesto... Grocero. Grocero, altanero, de los que está de moda actualmente, que hemos visto en videos así. O sea, señores periodistas, tengan la bondad. Si están ahí, váyanse a otro lado. O sea, bueno, hay que tener más coherencia, más sentido humano. Porque ayer los periodistas, muchos periodistas, estaban a punto de una insolación con lo que hacía ayer. Si a los jugadores profesionales, Humberto, se podían hidratar. Imagínate al periodismo que trataba de cubrirse unos minutos contra el sol. Sí, sí, sí. Tenemos comentarios de los tuits. Tenemos comentarios. Los tuits, dice Daniel Castillo, dice, Mañana se retira del fútbol Javier Klimovic. En Emelec pudo dar más, pero varias lesiones lo alejaron. Para mí, mejor que Lizaga y Drey. Bueno. Esos comentarios son del previo al partido. Claro, son el día anterior al partido. Castillo Daniel es el user de Twitter. Nuestro amigo Paco Toala de Santi, un gran amigo, un abrazo para él que siempre nos sintoniza. Los domingos Guayaquil está de fiesta porque juega Emelec. Emelec todos a la despedida de dos grandes jugadores, Vikingo Jiménez y Javier Hernán Klimovic. Mario Ortega Lanata dice, Sería bueno que Arias lo ponga a Javier unos minutos al final para el aplauso de todo el estadio. Sí, me parece bien. Se refería a Klimovic. Debería haber sido, ¿no? Diego Encalada dice, Ahí estaremos, tu hinchada, contigo hasta el final. Emelec y CS Emelec. Otro tuit. Armando Cabello dice, Nadie los conoce, toca poner la foto del tricampeón. Fox, bullying. Ah, es que hubo un error que cometió Fox por Argentina. Fue mundial. Y felicitó a Barcelona y puso la foto de Emelec. Es que están acostumbrados. Tres años seguidos, o sea, ya es costumbre. Ya la tenía lista. A ver, él tenía la carpeta, Ecuador, campeón, y ya le salió Emelec de una. Sí, por supuesto. Caterine Santana dice, Gracias por estos años de alegría. El próximo año seguiremos contigo, Emelec. Yo te voy a alentar como todos los años. Señor Udo Ramírez, por cortesía de Jaulín, nos vamos al primer corte en estos momentos. Así es, por cortesía de Jaulín, nos vamos al primer corte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Señores, una buena noticia. Díganmelo. Tenemos un nuevo auspiciante aquí en el programa. Se llama Havolai. Havolai, aquí lo tenemos. Y con el auspicio de Havolai, protegiendo motores por generaciones, te presentamos aquí la tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol. Bienvenido, Havolai. Bienvenido, bienvenido, Havolai. Señora, miren, no estoy usando esos aceites truchos que después se queda botado y está llamando. O sea, por si acaso. Aquí está el Pepa. El Pepa, el efectivo. Aquí está, el único. Havolai. Así que... ¡Havolai! 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 Esos aceites que ese señor Jambine está llamando. ¡Havolai! Así es. Que me quedo botado, que me entre la grúa. Bueno, la tabla de posiciones, Barcelona con 51 puntos, Emelec con 45, Católica con 30, Liga de Quito con 30, y el Nacional 28. Esa es la tabla de la segunda etapa. Y la acumulada, Barcelona 98, Emelec 88. Matemáticamente ya clasificó a la Copa Libertadores, el club es por Emelec, y ahí luego se pelea el Nacional con 64, por el cupo de la Libertadores, ojo. El Nacional 64, Independiente con 58, y Liga de Quito con 61. Así que... Nacional es el otro clasificado a la Copa Libertadores. Ah, ya, ya, le falta un punto para clasificar a la... a la carta... a la carta iba a decir, a la Copa Libertadores, señor. Póngale a Bolín ahí. Póngale a Bolín al motor del señor Villalo. Las tuercas, las tuercas ahí. Así que... La carta de Klimovic. Oiga, la carta de Klimovic fue el día sábado, ¿no? El día sábado... Fue una carta... O sea, más que las cartas, fue una noticia sorpresa, ¿no? Una noticia sorpresa. Fue en su cuenta de Facebook que lo publicó. Bueno, dice... Última concentración y se termina una etapa en mi vida. No es nada fácil esta decisión porque se termina lo que más amaba de chico y ahora de grande ya lo estaba casi sufriendo después de algunas lesiones. Lo que me queda dentro mío es que no me guardé nada. Di todo lo que podía en cada entrenamiento y partido. Obviamente agradecido a muchas personas que estuvieron al lado en las buenas y mucho más en las malas. Tuve la suerte que fueran varias personas y es complicado dar nombres porque sería injusto si me olvido de alguien. Seguramente siga ligado al fútbol porque es lo que me enseñaron de chicos y lo que más quiero y me preparé para hacer las cosas de la mejor manera. Lo que sí voy a agradecer es a las dos personas que por eso lo hago público. Que me enseñaron algo que no se compra con nada en este mundo y que se llama valores. Y es mis viejos que sin eso no hubiera estado tantos años en esta profesión. Puedo mirar a la cara a todas las personas y todo lo que hice fue por mis cuatro hijos Cami, Luca, Mati y Mía. Ahora solo pedirle que me tengan paciencia. Voy a ser insoportable. Saludos a todos. Una emotiva carta. Más que al club agradeciendo a toda esta carrera que él ha tenido. No sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo va a ser recordado Javier Klimovic en Emelec? Campeón con Deportivo Cuenca en el 2004 y... Tricampeón. Tricampeón con Emelec. Bueno, quizás no tuvo la oportunidad de brillar tanto... Por sus lesiones. Por sus lesiones, pero sabemos que se trata de un gran portero que incluso también formó parte de la selección ecuatoriana. Creo que el partido más que se llama la atención de Javier Klimovic, el clásico lastillero, fue el debut de Denis Estracoluzzi. Estracoluzzi. Hubo una gran actuación así. Recordemos que Javier Klimovic en ese clásico venía de la lesión también. Y no me acuerdo si estaba Esteban Andrés. ¿Ya estaba Esteban Andrés? Estaba Esteban Andrés, pero ese día no podía jugar. Y ese día no podía jugar. Y le tocó la responsabilidad a Javier Klimovic no estando 100%. Le decían que era muy complicado que tape. Justo los médicos decían que no podía atajar los 90 minutos porque iba a tener problemas. Porque llegaba de una lesión, era muy fuerte. Pero tuvo un buen partido. Me acuerdo que tuvo un achique que tapó en una esquina del lado derecho del lado sur. Me acuerdo que fue una atajada. No me acuerdo quién remató por parte de Barcelona. Pero esa fue una de las atajadas más que recuerdo. Y sobre todo en un clásico que se ganó sobre todo. Claro. Fue importante las atajadas de Klimovic en ese clásico. Porque imagínate, no habría servido de nada los dos goles de Denis Estracoluzzi en ese debut. Así que lo vamos a recordar con mucho cariño. Sabemos que la parte del fútbol ahora se ha dedicado a ser un empresario. Sabemos que tiene un restaurante, una pizzería. No vamos a decir dónde, porque si quiere poner la cuña, ya sabe. Así como quita jabón, también podemos poner la cuña de Klimovic. Pero sabemos que es un gran tipo, una gran persona. Un ser muy sencillo, muy querido. Un hombre de familia, como él mismo menciona. Le dedica a sus viejos, le dedica a sus hijos. Es un hombre que seguramente le va a ir muy bien en la vida. Y bueno, pues ahora en esta nueva etapa como empresario. La parte dice que va a seguir vinculado a la actividad del fútbol. Me imagino, será tal vez como preparador de arqueros, como director técnico. No lo sabemos, pero le deseamos la mejor de las suertes a Javier Klimovic. Y gracias por todo lo que entregó en la cancha por MLE. Así es, y tan profesional que cuando tuvo el inconveniente del año, dos años de lesiones, él decidió jugar a MLE sin cobrar. Ah, sí, también. Es un gran profesional. Es un gran profesional, nunca tuvo nada de problemas, nunca tuvo un problema, ni escándalo, nada. Siempre fue un profesional, dentro y fuera de la cancha. Así que, mayores éxitos para Javier Klimovic, que se lo merece. Ojalá que el próximo partido tenga la oportunidad. En este partido del que vamos a hablar, el del fin contra MLE en el Estadio Jokai. Antes de Humberto, unos saluditos para gente que nos está pidiendo, algunos otros que nos están escribiendo mucho. Jorge Iván Arguello nos está hablando del recambio, del recambio generacional ya en el MLE. Es muy probable. Mira, ayer ya debutó un muchacho. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todo va a ser complementado de acuerdo a las contrataciones que tenga también el MLE. Jorge Iván, vamos a ver, no hay nada. Otro amigo, Javier Velasco, que nos está escribiendo, nos indica si ya firmó Mena. Fue muy notorio que en el día de hoy se hizo... Tendencia. Tendencia que Ángel Mena había firmado por el Cruz Azul. Yo tengo el dato. Yo tengo el dato de cuánto... Si ustedes fueran empresarios o gente de Cruz Azul, ¿cuánto darían por Ángel Mena? ¿Por un préstamo? No, compra. Ah, por una compra de jugador. Lo que ha dado Ángel Mena debe estar por los 4 millones de dólares. ¿4? Sí. ¿Tú? Sí. 4 millones. Ya. Eso es lo que pide el señor Nacik Neme. 4 millones. ¿Y cuánto quiere dar Cruz Azul? 4 millones lo que pide el señor Nacik Neme. Se está hablando. No he podido conversar con nadie de Cruz Azul todavía. Todavía fue un rumor... Ya quedemos en 3 y medio, Flaco, ya. Para que no diga que no. No, no, no. El jugador lo vale. Sí. Ángel Mena, pero sobre todo también influye en la edad. Usted me pidió que yo opine como empresario. Y discúlpeme, el fútbol mexicano también tiene en cuenta la edad. Ángel Mena tiene 29 años. Eso también iba. Influye en la edad. Hay que tener en cuenta eso. Estamos hablando de una manera imparcial. ¿Ok? Como hincha, yo puedo decir déme 10 millones por Ángel Mena porque lo queremos y lo estimamos. Pero estoy poniendo una cifra realista acorde a lo que hay que tener en cuenta todas esas variantes. Ahora, hoy una revista importante de circulación de aquí de la ciudad de Guayaquil ya lo dio como oficial. Pero ni en la página de Cruz Azul oficialmente no hay nada. No, no, no hay nada. Pero eso es lo que quiere la dirigencia de Melec. 4 millones por Ángel Mena. Recordemos que Ángel Mena tiene contrato hasta diciembre del 2017. O sea, un año más. Un año más todavía tiene Ángel Mena. Entonces, esa es la cifra que maneja Nacik Neme. Si quieren, si no, él seguirá. Tiene que terminar su contrato. Y bueno. Ahora, si esto se llega a dar, César, hay que tener comprensión. O sea, el jugador lo que ha dado por el club es impresionante. Un jugador emblemático. Exactamente. En la historia del Emelec, Humberto. Y eso, darle una oportunidad al extranjero, seamos honestos, tal vez sea su última oportunidad que tenga ir al extranjero, sería muy egoísta de nuestra parte. Es verdad, todos queremos que Ángel Mena, si en lo posible, termine su carrera en Emelec. Exacto. Pero realmente hay que pensar en su situación económica, él debe tener su familia e irse a un fútbol donde va a tener una posibilidad de ingreso económico mucho mejor que el nuestro, sería un egoísmo de nuestra parte. Sobre todo por lo que él ha brindado a nuestro club. Él le ha dado todo a Emelec, él le ha dado un tricampeonato, él le ha dado clavos que todavía tienen por ahí guardados algunos que sabemos, que nos están viendo, que están que escriben ahí en el chat. Ángel Mena fue parte de esos clavos que todavía no se pueden sacar. Y justamente, como dice David, no podemos ser egoístas. Es un hombre de familia, tiene dos hijas, es un hombre que no le debe nada absolutamente al club y que tiene derecho también de buscar lo mejor para sus ingresos económicos. Señores, seguimos con los saluditos porque hay artísimos, sobre todo en Global Sport. En Global Sport también hay artísimos. Allá, y los amigos que nos están escribiendo también, saludos a Pedro Samuel, Belén Núñez y Angie Morán que nos están escribiendo mucho. Saludos para ellos. Ahora vamos con los mensajitos en Global Sport. Hay artísimos, bueno, hay mucha gente que está comentando tanto azules como amarillos. Bueno, saludos para la... Gracias también a la gente amarilla que también nos está viendo y nos está escuchando. Oiga, un saludo para Juan Carlos. Dice, Neme lo está negociando ya a Ángel Mena. Bienvenido sea por Angelito, se lo merece. Un saludo también para Jacob Landeta. Dice, que la dirigencia del Bombilla ponga asunto y firme convenio con un canal que no falte el respeto a esta gran institución con el Club Sport MLE. Dice, ah ya, se están quejando algunos hinchas porque no pasaron el partido de MLE. No pasaron el partido en sectores como Quito, como Machala. Se quedaron sin ver el partido. Así que eso es una falta de respeto y eso es lo que están indicando acá. Dice, Javier Delgado dice, saludos desde Esmeralda. Dice, nos está viendo también. Bien, Danilo Berja. Dice, si hubo un jugador que le puso el número a mi camiseta fue el 24. Gran jugador el vikingo. Andrés Moncayo, saludos para el programa. Y dice, saludos para Roberto Esteve. Saludos para el señor... Saludos para Cecilia también. También para Cecilia. La mamá de Cecilia también. Un saludo también para... Darwin Omar dice, festejen pero el próximo año vendremos con todo. Un saludo también para Darwin dice, nos comenta sobre el tema de la reinauguración del Estadio Capo. ¿Cuándo sería? Oficialmente no hay nada. Lo que sí es oficial ya, que es el 18 de diciembre, es la 5K del MLE, ¿no? Sí. Eso ya es oficial el 18 de diciembre. 18 de diciembre. Todo va a correr, ¿verdad? Así que inscríbete, claro, a sudar. Yo estoy... Oye, ayer se pudo visualizar espectacularmente lo que es ya el palco de la Piedmontúfar, ya con las palabras MLE en sus sillas. Eso fue realmente espectacular lo del día de ayer, ¿no? Cada día avanzando más la obra del Estadio Capo, va a ser realmente una joya lo que vamos a tener. Los últimos saluditos. Carlos Rodríguez, saludos desde Cuenca. Cuenca. Eso, bueno, muchachos. Así que esos son los saluditos que nos están viendo también por Global Sport y por el canal de Facebook. Así es, el último programa tuvo 53.000 reproducciones. 53.000 gracias a toda la gente que nos sintoniza, que nos ven en Cuenca, en Santo Domingo, que nos ven en el Oriente, que nos escuchan en las Islas Galápagos, en Manaví, en Loja. Un abrazo grande para Andrea Regalado, que fue el oyente allá en Loja. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Gracias. 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 Javelin tiene una avanzada fórmula que limpia, reduce el desgaste y alarga la vida de su motor. Comprobado. Además, tiene ahora una nueva imagen. Ah, Javelin. El mismo que me recomendó mi padre. Entonces, póngale Javelin. Javelin con Depósito Shield. Protegiendo motores por generaciones. Regresamos con más de Radio Mlexita. Qué increíble, qué maravillosas tomas. Qué orgullo. Ya dan ganas de que esté todo eso terminado. Si ahorita nomás se ve bonito el capo, ahora imagínese con todos esos restaurantes. Ya falta poco, director. Ya falta poco. Esfero, señor Jatito. Ya esperó bastante. Tranquilo, tranquilo. Ya quiero ir ahí, por favor, señores. Ya. Se ve maravilloso. Imagínate, por ejemplo, en estas áreas que va a tener el Estadio Capo, que va a ser, por un ejemplo, como un restaurante de temática deportiva. Por ejemplo, digamos, Emelén juega en Brasil, con Sao Paulo, yo qué sé. Y ese día, los emelencistas podrían reunirse en estas áreas. Por supuesto. Para ver ahí, vamos puros azules a ver en grupo el partido al restaurante dentro del Capo, ¿no? Así es, todas esas comodidades, incluso, de una vez, ya vayan, ya están por cobrar el décimo, vayan reuniendo y vayan haciéndose ya socios de Emelén para el próximo año. Así es. Porque el próximo año van a tener la ventaja ya no de adquirir entradas, de hacer una fila, simplemente con el carnet que se les va a dar podrán ingresar al estadio. Así es, Emelén fue campeón 2013, 2014, 2015. Este año, su mejor refuerzo, el Estadio Nuevo. Y vamos a buscar la 14 en el 2017. Así que, qué mejor manera de integrarte a la institución que amas, que formando parte siendo socio. Así que, guarda, como dice David, ese décimo y hazte socio. O regala esta Navidad a tu pareja, a tus hijos, regálale la sociedad de Emelén para que seas socio del club. Así es, sería importante, sobre todo por todas las ventajas que va a tener el Estadio, ¿no? Mira, de a poco la hinchada está viendo, ya lo del partido anterior fue lo del marcador, una cosa impresionante, muy bonito lo del marcador. Lo de las sillas del palco Piemontúfa. Este partido ya oficialmente se vio lo de las sillas, que no es un moisaico como los que sabemos. Esto ya realmente es una silla perenne ahí a la altura de los más grandes equipos del mundo, ¿no? Por supuesto. La misma con Mebola. Así es como tiene el ganador del último clásico de España, ¿no? Oye, hay algunos amiguitos que se enganchan desde ahora, están preguntando lo de Mena. Bueno, ya lo hablamos lo de Mena. Oficialmente, y menos Cruz Azul, no han hecho oficial nada. Un portal lo indicó que Ángel Mena ya estaría firmando por tres temporadas en Cruz Azul. Bueno, yo de buena fuente supe que Nacigneme quiere cuatro millones. Cuatro millones para la venta definitiva de Ángel Mena. Nos corrigieron también que Ángel Mena tiene 28 años. Gracias, gracias al oyente que nos corrigió. Pero todavía no hay nada oficial. No hay nada oficial. Y también un saludo para Richard Hidalgo que nos pregunta sobre el tema de refuerzos. Ustedes saben perfectamente que Nacigneme es un poco hermético, reservado. Y nunca lo hace a través ni de pepas, ni de bombas, ni exclusivas. No escuchen ni vean eso porque eso no es verdad. Siempre en la cuenta oficial va a salir el nombre de los jugadores, de los nuevos jugadores del club es por Emelec. Y esto se lo va a hacer luego que termine el campeonato. Así que... En estos momentos no van a escuchar nada. Todo lo que escuchen van a hacer eso. Puras y meras especulaciones. No escuchen las pepas, ni las bombas, ni nada de esas cosas. Y ya mismo, no. No es verdad. No es verdad. Nada de lo mismo. Emelec y especialmente su dirigencia actual, la del presidente Neme, nunca se ha manejado a través de eso. Exactamente. Y Emelec debe terminar bien y el próximo partido es en Manta, ¿verdad? Así es. Contra Delfín es el próximo partido en el Estadio Jokai de Manta. Porque Manta es azul. Así es, Manta es azul. Así que esperamos a todos esos hinchas que están en las buenas y en las malas a demostrar el cariño por el club y a hacer presencia en el Estadio Jokai. Porque esperemos que le den chance a Klimovic también para que tape... De hecho, ayer se estaba haciendo un hashtag con una tendencia para que tape Klimovic. No recuerdo el hashtag, pero se estaba haciendo tendencia para ver si... Que tape Klimovic, algo así. Que tape Klimovic, algo así se estaba... El último partido, algo así creo que decía el hashtag, ¿no? Pero creo que sería lo justo, sería lo idóneo. Alguien que ha sido... Si bien es cierto que no ha sido titular en MLE, pero ha sido recordado por, como decía César, en el bloque anterior por su gran profesionalismo y su respeto hacia este club. Así es, como digo, MLE ya no tiene... O sea, va a jugar el partido por trámite. Delfín sí juega muchas chances porque le basta un empate para quedarse en la Serie A. Está peleando con Aukas. Pelea con Aukas. Musurruna descendió. Musurruna ya quedó fuera, ya está en la Serie B. A propósito, los dos ascendidos a la Serie A es el Clan Juvenil de Zangolquí, que es una filial de Independiente. Todos saben perfectamente que es una filial. Y el Macarada de Ambato. Entonces, Delfín se pelea muchas cosas. Se pelea un punto importantísimo. Ellos quieren sacar por lo menos un empate ante el club es por MLE en su casa y terminar de buena forma. Y quedarse sobre todo en la MLE. Bueno, como digo, creo que debería tapar el señor Javier Klimovic. Darle continuidad a algunos muchachos que no han tenido actividad. Como por ejemplo, puede ser Jordan Jaime, Pinillo, Matamoros, Abel Araújo, La Leona Coroza, Giovanni Nazaret. O sea, jugadores que no han tenido oportunidad, que no han tenido chance en el equipo titular. Este sería el último partido para despedirlos y para que se vayan de buena forma. MLE debe terminar bien, de buena manera. Un compromiso está ahí porque la hinchada va a ir, va a apoyar. Así que tendría que ir la gente para despedirlo bien al club es por MLE, que como se habló en la semana pasada. ¿Fue un fracaso este 2016 o no? Un año de transición. Lo volvemos a preguntar y sobre todo para la gente que nos está viendo. ¿Fue un fracaso este año? De ninguna manera, sobre todo como me mantengo en lo que decía la semana anterior. Sobre todo considerando que la dirigencia no planificó el año para lograr cosas importantes. Porque no se hizo una renovación. No se contrató. Sabiendo que hay jugadores que terminaron en el 2015, como se dice futbolísticamente, pidiendo tiempo. Quemando aceite. Quemando aceite, pero no, ya no saben, no jauling. No jauling. Tiene que ser aceite bueno como jauling. Tiene que ser jauling para que le dure todo el año. Bueno, pero considerando eso, el 2015, si bien es cierto, fuimos campeones y todo lo que ustedes quieran, que se ganó en Casa Blanca y el tricampeonato, pero debemos recordar que prácticamente fue a regañadientes, se llegó a esa final. Sí. Un equipo que estaba ya prácticamente fundido, el rayador. Entonces, se ganó una final con mucho amor al equipo. Hubo muchos jugadores que le pusieron algo más que fútbol. Entrega, mucha entrega. Mucha entrega, que fue algo más que fútbol, que se logró este campeonato. Pero ya debido a esto, ya realmente la dirigencia debió haber puesto la barba en remojo y considerar que ya había jugadores que estaban pidiendo recambio. ¿Qué posiciones, por ejemplo, son las que se hicieron? Definitivamente. Un central, o sea, bueno, un central, si es central, si es un nacional, es buena hora. Por ahí se habla del Kunti Caicedo. Sería perfecto, ese caería perfecto en el MLE. Para mí sería un central como extranjero. Marcapunta izquierda, definitivamente. Hablando del marcapunta izquierda, Alberto Macías dice, saludos. ¿Qué pasó con lo de Aníbal Chalá? Bueno, Aníbal Chalá también fue un rumor. Se fue a Dallas. Todavía no firma, todavía no firma contrato. Se está supuestamente negociando todavía, pero no hay nada concreto. Como les digo, aquí no hacemos el rumrum, ni las bombas, ni las pepas, ni nada de esas cosas. Por ganar puntos de sintonía, no es el objetivo. Aquí hablamos, comentamos, cuando ya están los jugadores oficialmente concretados, firmados. Si escucho un rumor, sería de fuentes oficiales, de dirigentes, de empresarios. Lo que sí han habido, César, es dirigentes de otros equipos, tal es el caso de Fuerza Amarilla. Eso sí. Que ellos han dicho, sí. Eso sí es algo oficial. Romario Caicedo. El tema de Romario Caicedo y Kennedy Arce. Los dos jugadores. Exacto, de los dos jugadores que estarían hablando. Pero esto más bien es por voz de los dirigentes de Fuerza Amarilla, que han indicado que los dirigentes de MLEC se han hecho una propuesta por estos jugadores. Por supuesto. Nacín Neme, como sabemos, él no va a hablar. No va a hablar, no lo va a decir, no se lo va a decir a ningún canal, no se lo va a decir a ninguna exclusiva. No, en el momento que haya una contratación será a través de la cuenta oficial arroba CSMLEC, que es la cuenta oficial del club y es la que se maneja en este tipo de contrataciones. Creo sinceramente que la dirigencia está consciente de lo que pasó este año y estén tranquilos. Es verdad que el próximo año va a ser muy duro el estar sin un jugador emblemático como Fernando Jiménez y ni se diga lo de Ángel Mena, si es que se llega a concretar. Todavía no es nada oficial. Está en esas negociaciones, no hay nada oficial de Ángel Mena, lo de Fernando Jiménez sí. Entonces creo que la dirigencia aún hay muchísimo tiempo, hay buen tiempo para poder contratar, sobre todo porque el profesor Arias los primeros días de enero ya se lleva al club a Uruguay. Sí, 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 por supuesto. Entonces ya va a ser la pretemporada. Ya va a ser la pretemporada y espero yo y esperamos todos que los dirigentes ya tengan contrataciones para que lleven a Uruguay. En el próximo programa vamos a darle muchos detalles del tema de la pretemporada de Melec, donde se va a ubicar, donde van a entrenar las canchas, el hotel, todo eso lo vamos a tener en el próximo programa. Y ojalá que ya con una que otra contratación porque ya terminando el campeonato el día sábado, ya el club ya... El lunes queremos... Domingo mismo, Humberto. El estilo de NMGS, termina su campeonato, ojalá que haya novedades, ojalá que ya, por favor, el señor Emanuel Herrera, por favor, tenga más consideración. Ojo que pueden ver sorpresas el día domingo, después del partido. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo. El campeonato termina oficialmente el sábado, es su última fecha. Entonces es muy probable que el domingo tenga novedades en el club. Se oficialice lo de Kennedy Darce, lo de Romero Caicedo... Andrés Salazar nos dice, Miller regresa, también se escucha un rumor. Se escucha eso, o sea, mire, lo que realmente se escucha a César, lo más fuerte se escucha que es por seis meses. Si es por seis meses, yo no lo traigo. Yo tampoco. Yo no lo traigo. Porque justo estaría para los seis meses, es verdad que es importante seis meses, pero justo se iría para los seis meses más importantes del año. Si es invitado, sí. Ojo, si es invitado, sí. Para la reinauguración del campeonato, sí. Pero si es para seis meses, yo no. Es que se iría, ¿saben qué, amigos? Lo que pasa es que se irían para los seis meses más importantes del año, porque es el último semestre. Que es cuando realmente se necesita terminar el... se necesitan jugadores de estas características para terminar y rematar un año. Para sellar justamente lo conseguido. Entonces, imagínate si se llega a ir a... o sea, imagínate, sería muy duro para el Melec que un jugador que le da tanto al club, que es tan importante. O sea, si usted pudiera traer a Miller por año seis meses, los elegiría la segunda mitad del año para que venga y concrete el título. Exactamente, exactamente. Pero no los seis primeros meses. No los seis primeros porque te sirve para llegar a una final y no sabes si la ganas o no. Porque es un... a ver, si los primeros seis meses es un balance donde vamos a ver un equipo, vamos a ver reestructurado, un equipo ya formado. Y si se te va una pieza clave a la mitad de año, vas a cambiar muchísimo el esquema táctico, sobre todo para el profesor Aria, que necesita ya desde ahora, desde la pre-temporada, ya buscar el once ideal y eso que no se lo pudo observar desde el año pasado porque recién llegó... Ojo, César, que este 2016 le doy un 20% de responsabilidad al profesor Aria, pero el 2017 esa sí ya es responsabilidad al profesor Aria. Ahora sí tiene él que armar el equipo. Él es el que va a armar el equipo, es el que va a pedir jugadores y él es el que va a plantear a partir de enero... Por eso no se puede equivocar, por eso no se puede equivocar. Así es. El director técnico es el responsable de este equipo de 2017, es el responsable de adquirir y de pedir jugadores. Ahora, oficialmente solo tiene una cuota extranjera en este momento, que sería la de Fernando Jiménez. Sería una sola cuota, que es el único que realmente ha dicho que no. De ahí la de Manuel Herrera, aún tiene contrato vigente, no se sabe qué va a pasar. Pero bueno, vamos a pasar por cortesía de Howling a las estadísticas del partido. Así es, Emelec y Delfín se han enfrentado en tres ocasiones. En la primera, Emelec le ganó... ¿Este año? Sí, en este año. Ha sido 1 a 0. Emelec ganó el 31 de julio de este año, 2016. El 20 de mayo del 2016 se enfrentaron y quedaron 2 a 2. Y el 12 de marzo del 2016, Emelec ganó 1 a 0 también al Delfín. Como local han sido las dos victorias azules y en Manta empataron 2 a 2. Bueno... Así que bueno, interesante. Está a favor la de México. Bueno, pero ojo que en este partido, como decía César, ya Emelec ya prácticamente no juega nada. Es muy probable que juegue con muchos jugadores alternantes, es lo más probable. Pero el Delfín sí se juega muchas cosas este día. El Delfín con el empate se salva y si es posible quiere buscar la victoria. Sí, yo creo que Delfín, como te digo, es el único de los dos, es el único que va a salir a ganar porque necesita por lo menos un empate para salvarse. Sí, y sabe que de todas maneras sería bueno que se quede en un equipo de la costa porque es una ciudad donde Emelec tiene mucha hinchada. Emelec mientras visite Manta tiene como complacer a esa linda fanaticada que tiene. Manavita. Esa es la bella provincia de Manaví que quiero mucho y yo creo que sería bueno... Le gusta Manaví, le gusta Manaví. Le gustan las playas de Manta a ustedes, señor. Claro. No, las playas de Manta estaban muy pocos. Por ahí un par de veces, me recuerdo una de las pocas veces fue en la final del año 93 que estuve por Manta y ahora prácticamente pasada por Pedernales, que ojalá que esa linda tierra se recupere pronto. Ha sido un año, es vital para toda la provincia de Manaví, ha sido un año muy duro para ellos. Ojalá hermanos de Manavitas que se levanten muy pronto de lo que les sucedió a principios de atrás. Fuerza Manaví, Fuerza Esmeraldas, este año... Oiga, desde el Facebook de la mamá de Matías, me está viendo Matías, un beso grande para ti. A Matías, invita el próximo lunes para el cumpleaños. El próximo lunes es el cumpleaños de Matías, ojalá que esté en el programa, lo puedo traer, lo puedo traer. Sí, señor. Señor, todos los niños, yo voy a traer a mi niño también que está allá. Un niño de más de dos metros. También, los bebés van a estar aquí, así que van a estar comentando el programa el próximo lunes. Muy bien. Así que un saludo grande para ti, hijo mío. Excelente, entonces saludo para Matías que nos está sintonizando. Ya, haga los socios, señora. Haga los socios, Matías. Ya es socios. Ah, es cierto, sí, sí. Ya es socios, ya, por favor, por favor. Bueno, saludos, ¿qué más saludos? Oiga, un saludo para Javier Vanguera Roja, dice, el MLE fuera mejor que empate para que se termine de salvar del descenso. Bueno, también para salvar a un equipo. Sí, puede ser, no es mala opción. El Delfín no nos ha hecho nada. Dice, Alejandro Ortega, dice, Leona Corozo, José Luis Quiñones, Guagua, Bayon Mina, León, Corozo, Mondaini, Matamoros, Herrera, Estracualursi, se tienen que ir, dice. Y ahora también por cortesía de Andrea Romero que dice que te chau, dice. Un beso para Nicolás Alejandro. ¡Ea es! ¡Ea es! ¡Ea es! Saludos para ti, bebé. Saludos y nos vemos, adiós mediante, el próximo día lunes. Saludos para Luis Barresueta, un saludo también especial para Luis Barresueta y Angelou Ullaga, dice, ¿qué haces, barcelonista? Por aquí, dice, muestra, por acá. Así le encantan estas locas lindas que están por aquí. Nos vemos, amigos, chau. ¡Chao! ¡Hácajaja. Mi cancha de tierra, con tus zapatos de lona. Soñabas en grande con lugar en la Jesús. Gracias. 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 Gracias.